Este es un podcast de RPP. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Entendí, esa referencia, episodio, semanal. Y hoy día, la verdad es que estamos... A ver, yo, la verdad, hoy día me voy a descargar. Hoy día me voy a sacar este peso de encima porque la verdad es que todos estamos hasta acá de la política, ¿no? Y hasta el momento, a nosotros que nos gustan las series, las películas, pues habíamos visto esto como una ficción. Siempre nos habíamos imaginado, pues, que era algo un poco lejano. Pero de un tiempo, esta parte, esa ficción política que solamente veíamos en las pantallas, que solamente conocíamos en las historias, que veíamos que íbamos al cine y nos envolvíamos en una historia política, en un entripado político brutal, mientras suena un gato de fondo. Sí, sí, sí. Bueno, de un tiempo a esta parte, la realidad y la ficción se cruzaron. Por un momento la ficción superaba la realidad, otro momento la realidad superaba la ficción. Estoy hablando de la realidad política. Los actos de corrupción, los entripados entre gobiernos, todo eso que siempre ha estado reflejado en la gran pantalla y en la pequeña pantalla, pues en la realidad, con todos los escándalos políticos y de corrupción que ha habido, en algún momento se han cruzado y sobre eso vamos a hablar, vamos a hablar de las mejores series políticas, vamos a hablar de las mejores películas políticas que nos han hecho sentir, cuál es su relación un poquito con la realidad peruana. ¿Habrá alguna, algún reflejo? Yo creo que hoy ya va a salir un programa bien bacán y con una suerte de toque político que manda, ¿no? Manda en la previa, en la previa a la segunda vuelta, Laura Macifuén, ¿cómo estás? Bienvenida. Uy, hermano, mira, los ánimos están, los ánimos están, están ya, están, por no adjetivarlos, están, simplemente existen. Yo ahorita estamos en esa época en la que simplemente existimos, es una semana previa a las elecciones, a la segunda vuelta, a puyazos por aquí, puyazos por allá, estamos tratando de sobrevivir. Pero la verdad es que sí es importante entender a través del cine y las series, que es lo que nos gusta a nosotros, el contexto político de muchos episodios en la historia general, pero también me puse a pensar hace dos segundos en la historia de nuestro país y ahí me estanqué un poco porque, y ahí Renato seguro me va a ayudar, o Lu, o tú, este, yo no recuerdo... O Sigi. O tu gato también. O Sigi, que ahorita viene. O tu gato que está haciendo bulla, sí. No, no, Sigi, está calladita, por favor, no me le hagan bullying a mi gatito. Este... Yo no tengo en mente ahorita una película que hable sobre política o una serie que hable sobre política peruana. Creo que la última que hemos tenido, que ha sido un documental, es La revolución en la tierra y algunas otras películas que abarcan el tema del terrorismo, pero que no hablan acerca de la política en sí. Entonces, siento también que eso es algo que hemos abordado muy poco aquí en el país. De repente lo podemos discutir más adelante eso. Sí, lo vamos a discutir porque hay unas... Todas mencionaban una serie peruana política y la verdad es que, claro, estamos tan centrados en las referencias tanto de Estados Unidos, ¿no? De fuera. Las grandes películas, los grandes blockbusters, que poco reparamos en lo que tenemos acá, ¿no? Y, bueno, películas yo creo que sí hay, ¿no? Al menos que tienen que ver tangencialmente con el tema político. Exacto. Definitivamente, ¿no? No sé si series, Pero sí se me ocurre una serie que la voy a comentar más adelante, la acabo de apuntar para mencionarla más adelante, a ver si se la acuerdan, se los voy a comentar más adelante, así que... Pero mientras, vamos a presentar primero a nuestros amigos que nos acompañan, como todas las semanas, Lucía Barja y Renato León. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Hola, amigos. Vamos que esta semana vamos a sobrevivir, como ha dicho Laurita. Por favor, no nos desanimemos así, pensemos que el fin del mundo se acerca. Vamos a hacer ese capítulo interesante porque hay un montón de chisme para hablar de cada serie, de cada película. Y, obviamente, yo me voy a centrar más en la parte de las series, que es lo que más me gusta, porque voy a darle paso al amigo Renato para que pueda hablar de sus películas y se explaye y a ver... Le vas a dar permiso, le vas a dar permiso. Ay, que en la película del festival de no sé cuantito, ya... Todas esas cosas que le gustan al amigo Renato. Hoy no lo vamos a juzgar, hoy no lo vamos a juzgar. Hoy no lo juzgamos. ¿Qué tal, Renato? ¿Cómo estás? Buenas, buenas, todos buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que nos escuchen. Esta es una semana complicada en todo sentido, ¿no? Estamos a días de las votaciones, el trabajo aumenta, las tensiones en los WhatsApp familiares crecen, pierdes amigos. Estas han sido unas elecciones bien polarizadas, ¿no? Que nos ha generado un cupito de broncas por ahí, ¿no? Bueno, al menos sí lo que siento es que todo lo que pase después del 6 de junio, todos vamos a seguir trabajando, todos vamos a seguir viviendo en familia y esperemos que pase lo mejor, ¿no? A pesar de que se ve todo tan... No sé, Renato, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor, Renato? Es apocalíptico todo. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo mejor, Renato? No entiendo tú a dónde quieres llegar. No voy a hablar nada, pero... Es un tema sensible, no quiero que... Yo creo... Yo creo... Yo, a ver... Si bien nos sentimos como si estuviéramos en un drama, ¿ok? En un drama político, de intriga política así brutal, me gusta a veces pensar que estamos más bien en una comedia de humor negro política, ¿no? Que también las hay, de hecho. Pero con muy mal argumento, ¿ah? Que también las hay... No sé si mal argumento. Mala dirección, mal protagonistas. Lo único que tenemos bonito es en la dirección de arte. Eso sí, te gusta un país hermoso. Visualmente hermoso, pero... Yo creo que, por ejemplo, César Acuña sería un personaje... Un personaje de una comedia política negra alucinante. Lord Acuña. Lord Acuña, claro. Todos tienen algo, ¿no? Mientras que veo un gato por ahí, todos tienen algo, ¿no? Todos los candidatos tienen algo que podría entrar... En comedia, en terror, en drama, en todo sentido, ¿no? Bien, entonces vamos de frente. ¿Qué les parece si vamos de frente al tema de lleno? Hoy día no hay noticias, no hay nada. Hoy día estamos full llenos de política. Pero nos vamos a divertir también porque vamos a... Vamos a hacer una suerte de experimento ficcional, reality... Mezclado. Así que vamos de frente con el tema central de este podcast. A ver, vamos a ver. A ver, yo quería empezar con una serie que desde hace... A ver, hace algunos años causó bastante controversia en su estreno y que tiene que ver mucho con los tiempos porque vino con el fenómeno Netflix. De hecho, fue la primera serie, si no fue una de las primeras, series con las que Netflix salió con la pata en alto, digámoslo así, a competir en este mundo del streaming. Ha salido hace ya algunos años cuando el streaming era una novedad. Ahora está un poquito más consolidado. Pero House of Cards, protagonizada por Kevin Spacey, era una serie política. Habían varios directores involucrados en su primera temporada, uno de ellos David Fincher, ¿no? Con un Kevin Spacey que, como hemos visto en episodios anteriores de este podcast, manejaba un lenguaje que le hablaba a la cuarta pared, rompía la cuarta pared también, ¿no? Nos hablaba a nosotros y nos inmiscuía en este... en esta psiquis del político corrupto, ¿no? Frank Underwood, este personaje que quería, como sea, llegar al poder. Nosotros, como televidentes, y seguro muchos de los que nos escuchan, quedamos impactados. Dijimos, guau, una serie por fin está develando lo que pasa detrás de bambalinas, de la política y lo oscura que es esta... lo oscura que es la política, ¿no? Y nos quedamos sorprendidos. Y yo tengo la siguiente teoría, porque acá no vamos a repasar lo que seguramente muchos de los que nos están escuchando ya han visto en House of Cards, ¿no? Ya han visto varias temporadas, o han visto la primera, por lo menos. Entonces, yo tengo una teoría y quiero lanzarla para empezar a hablar de política y series, para empezar, no vamos a hablar de políticas también, de películas también, mejor dicho. Pero tengo una teoría, ¿no? House of Cards sacó su primera temporada, nos impactó a todos, fue increíble, fue muy impactante. Dijimos que estamos viendo detrás de la política, el teje y maneje, lo perverso que puede llegar a ser la política, ¿será así realmente? Pero tiempo después, no mucho tiempo después, mejor dicho, estalló todo el caso Odebrecht, ¿no? Coimas pagadas a presidentes, involucraba a presidentes de muchos países, una red de corrupción mundial, ¿no? Y en ese momento, en mi teoría, House of Cards empieza a ser menos interesante. ¿Por qué? Simplemente porque la realidad comienza a superar a la ficción. Lo que vemos en la realidad, ¿no? Varios presidentes que han cobrado coimas por hacer obras y por entregarle esas obras a tales empresas y tanta corrupción y tanto dinero, miles de millones en corrupción, bueno, nos comenzaron a parecer mucho más interesantes en la realidad que lo alucinante que parecía la ficción comparada con esa realidad, ¿no? Y justamente para mí coincide con esa segunda temporada de House of Cards que, bueno, se mantiene y luego con la tercera y con la cuarta que comienza a caer y, bueno, luego pasa un tema extra televisivo con Kevin Spacey, muy lamentable, ¿no? Pero, si nos ceñamos al tema político, yo creo que la realidad en esta situación específica termina superando a la ficción y creo que eso marca una intención después en los temas de ficción política que hemos visto en los últimos años. No sé qué ustedes piensan, amigos. Me quedé impactada. No se peleen. Sí, la reflexión me dejó también. Me quedé impactada con K y terminada con H. Impactada. Sí, sino que el ejemplo que das de House of Cards también me hace acordar mucho a lo que pasó con Beep y me parece que eso fue también una de las razones por las... ¿Con qué, perdón? Con Beep. Ah, Beep. La serie Beep protagonizada por Julia Louis Dreyfus en HBO. Exacto. Que es una comedia, mejor dicho, ¿no? Exacto. Y eso es a lo que iba, ¿no? Hablas de House of Cards que tiene más toques de drama pero Beep que ya es comedia también como que... No sé, yo siento que ya no quisieron seguir haciendo las temporadas porque la coyuntura mundial ya era más graciosa que esa comedia. O sea, nos habían puesto ahí personajes tan satirizados tan extremistas y luego pues llegamos a presidentes que hacían cosas iguales o incluso mucho más divertidas para el ojo público. De hecho, Beep que, a ver, no sé si los que nos escuchan la han visto o no es protagonizada por Julia Louis Dreyfus ella es la vicepresidenta de Estados Unidos y es una serie en clave humor negro, ¿no? Es una vicepresidente torpe una vicepresidenta torpe que uno va viendo capítulo tras capítulo es una comedia de creo que 30 minutos dura cada episodio es muy corta, muy específica y tiene una corte un equipo de asesores que uno es más tonto que el otro alguno es más vivo que otro también, ¿no? Pero es parte de la comedia negra y se dan una serie de situaciones en las que uno llega a pensar cómo es posible que estos tipos hayan llegado a tener un puesto en el gobierno, ¿no? Un pensamiento bastante común en el Perú de hoy, ¿no? Totalmente. Totalmente, ¿no? Nos venimos preguntando eso hace... Y Beep oye, Beep no es poca cosa ha ganado Julia Louis Dreyfus ha ganado prácticamente unos seis o siete premios Emmy de los últimos años a Mejor Activista por Comedia y de hecho yo recuerdo mucho uno de sus de sus discursos de aceptación del Emmy y ella salió justamente coincidía con la época de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Y ella salió a decir que Beep se había convertido que Beep ya no era una comedia que había dejado de ser una comedia para convertirse en un documental en un documental político sobre la política en Estados Unidos, ¿no? Terrible. Así está la línea divisoria entre la ficción y la realidad, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Pero ¿saben qué? Yo en ese punto de reflexión que creo que me abro un poquito y sorrisos chicos pero siempre hay yo siento que estas series o las películas siempre tienen un punto en el que nos quieren hacer reflexionar pero creo que nunca funciona esa parte de la reflexión o sea, nunca llegamos a reflexionar totalmente y seguimos en un círculo vicioso Ahora, no creo que esto sea netamente peruano sino que debe pasar en muchos lados del mundo y las personas que invitan a reflexionar son las que están del lado menos popular por decirlo de alguna forma, ¿no? Así que yo siento más bien que de alguna de alguna forma estas series deberían ayudarnos en ponernos en perspectiva pero o sea nos hacen reflexionar definitivamente pero terminamos haciendo siempre lo mismo cayendo en el mismo círculo vicioso entonces termina siendo una comedia nuestra política nuestra vida institucional perdónenme los que creen que estoy insultando la vida institucional y el bicentenario del Perú no lo estoy haciendo por si acaso no me malinterpreten lo que quiero decir es que ya a este punto pues ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno hay que decir en este punto que Laura Masifuen estamos todos conectados por una videollamada en ese momento y Laura tiene una situación en su casa una situación política digamos que la va a manejar de manera política en su casa manda dos gatos manda dos gatos eso sí tiene un par de gatos y uno de los gatos ha quedado en este momento en la pantalla y Laura ha salido a algún lugar algo ha pasado con su gato perdón perdón mis amigos mi gato el que vive ansioso por la vida encontró algo sí exacto encontró algo que no debía encontrar así que ya se lo quité tranqui tranqui no te preocupes oye Laura esa era mi reflexión amén complementando lo que tú dices es que nos están alejados de la realidad el asunto de que la política en el Perú sea tan particular hace justo hoy día un amigo compartió un grupo que tenemos un chat compartió una reflexión de un periodista un corresponsal que está acá en el Perú cubriendo digamos política Luis Esteban Manrique en un portal que se llama politicoexcelero.com y él hace una reflexión que me parece bastante reveladora de cómo de cómo se ve en perspectiva o sea desde afuera la política en el Perú él dice lo siguiente dice entre los corresponsales de América Latina circula un dicho que en cada ciclo electoral demuestra su veracidad en la región en América Latina existen la ficción la realidad y Perú que representa una categoría en sí misma las elecciones de este año han añadido nuevos hitos a esa leyenda dice totalmente yo a veces me pongo a pensar yo veo vamos tampoco es que haya visto tantas series políticas pero algo algo he visto y a mí me me sorprende mucho la capacidad bueno en general el cine el cine la televisión estadounidense tiene una capacidad de reflejar su realidad bastante bastante particular o sea el sistema el sistema legal el sistema político de Estados Unidos es muy rico y se representa o está muy bien reflejado en sus en sus en sus ficciones ¿no? y este y me soy concentrando aquí porque mi hija está saltando ya ella es la que domina la casa de la vida mi hija es la dictadora de la casa así que está todos tenemos un dictador en la casa sí sí yo tengo dos hijas esposas yo tengo una dictadora una dictadora que es mi hija y otra dictadora que es mi gato sí porque con mi esposa intentamos tener una democracia yo tengo un conejo dictador intentamos Dios tú tienes dictadores Lu mi mamá y mi sobrino que si no lo escucharon lo van a escuchar en la grabación seguro nuestros amigos que empezó a cantar cuando se estaba bañando justo cuando estaba reflexionando Laura ah bueno pero está bien ese es el mi reflexión necesitaba un soundtrack está bien sí 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 claro ya mi reflexión necesitaba un soundtrack ya volví ya volví listo ya volví no les decía que a mí me sorprende o me da mucha pena en realidad que el Perú no tenga la capacidad de poder retratar su riquísima clase política o sea dramática clase política en un producto audiovisual que pueda ser atractivo o que nosotros pensamos creo yo que acá vamos a coincidir todos que yo creo que la política en el Perú podría ser un insumo de series tanto de comedia negra como VIP ¿no? como de de dramas este políticos como House of Cards o dramas como narcos también ¿no? bueno bueno o sea digamos sí ¿no? yo creería más bien que eh o sea tenemos todos los insumos para para hacer un tenemos los personajes tenemos los temas tenemos todo o sea somos claro es más falta alguien que se anime a contar nuestra historia creo yo eso exacto exacto sí pero Renato sigue no sigue ahí ya no justo justo escuchándonos un poco eh hablamos de ficción ¿no? más que nada ¿no? o sea hacer películas o series ficcionales que hablen un poco sobre la política peruana pero lo que hace ahí es documentales ¿no? eh también tenemos eh no políticamente hablando de un candidato pero sí se habla sobre enfrentamientos en lo que respecta al estado con terrorismo ¿no? que también se ha hecho mucho ¿no? tenemos este también un documental llamado Lucanamarca en el Perú siempre se ha retratado siempre se ha retratado en ese aspecto ¿no? en el conflicto armado interno terrorismo como quieran llamarlo según las las personas entonces este desde ese aspecto sí se ha hecho ¿no? ficcionalmente se ha hablado desde el refilón por ejemplo ¿no? en la boca del lobo de Francisco Lombardi Pancho Lombardi habla un poco sobre la época del terrorismo y el enfrentamiento entre militares y y terroristas en Ayacucho ¿no? que habla un poco sobre estos enfrentamientos que también este con pintas eh de terroristas con el accionar militar este muy condenable ¿no? entonces o también hablamos un poco que no tiene mucho que ver con con lo político directamente pero sí tiene un costado político que es películas también de Pancho Lombardi como el que hizo con este La ciudad de los perros ¿no? esta esta película también que fallece justo falleció el jaguar ¿no? hace hace poco ¿no? un personaje icónico un villano muy reconocido que su primer papel su primer papel ¿no? y más o menos no es una política perdón no es una película en sí política pero sí tiene un lado político porque hablamos también de los militares como esconden secretos este cuestiones de que se manejan a pesar de que no es fielmente no es fiel al libro de Mario Vargas Llosa pero sí tiene un poco un poco ese lado ese un poco refilón político ¿no? y así tenemos un montón de películas peruanas pero más plasmadas desde el lado documental no he visto ¿sí? no, sí, sí no recuerdo ahorita porque estoy recordando mientras voy voy pensando normalmente estas películas o documentales tienen una idea bien marcada una ideología bien marcada ¿no? pero que tratan de salirse del molde ¿no? de darle una sola visión ¿no? ¿qué es lo que pasa con las películas a nivel mundial ¿no? recordemos que las personas que hacen los directores que hacen películas o series políticas sea ficción sea documental siempre van a tener una mirada propia ¿no? entonces puede tener una mirada si queremos decirlo de izquierda o de derecha pero cada uno da una mirada es no es difícil tampoco digo que que es imposible de siempre encontrar que estas películas o series tomen un camino ¿no? tomen una idea política clara ¿no? encontrar una que trate de tomar objetivamente de las dos partes casi no hay ¿no? por ejemplo hablamos de Michael Moore un director americano documentalista que tiene esta película de tipo documental Fahrenheit 911 que habla un poco sobre George Bush ¿no? cómo va ascendiendo y se toma un poco cómo George Bush aprovechó la calle de las torres gemelas el atentado terrorista contra las torres gemelas cómo lo aprovechó para su beneficio ¿no? pero si vemos el documental el documental es un poco sesgado para el lado de la mirada de Michael Moore ¿no? es casi siempre pegado y habla solamente sobre Bush ¿no? es un personaje Bush muy polémico te puedes lo puedes odiar como que algunas personas lo pueden amar pero la mirada está ahí ¿no? la mirada del director está allí ahora tú mismo verla puedes tomar en un sentido ¿no? y eso es lo rico de las películas políticas y las series políticas porque te generan preguntas quieres tener respuestas o puedes estar en desacuerdo siempre va a generar una polémica ¿no? siempre va a generar una polémica eso es lo mejor de las películas y series políticas claro a ver lo que más recuerdo aquí a a nivel local en los últimos años sobre todo es la revolución en la tierra ¿no? también no sé qué piensan de por por qué de pronto ocurrió este fenómeno ¿no? ¿por qué la revolución en la tierra por ejemplo ha sido el documental por ahí más influyente de los últimos años ¿no? en el Perú yo creo que ha sido por el tema ¿no? por el tema que se toca ¿no? habla sobre la reforma agraria Velasco es un tema que genera polarización también ¿no? hay gente que se sintió feliz hay gente que se sintió molesta con lo que pasó en esa época entonces yo creo que va por ahí y porque muchos hay que ser un poco claros también ¿no? no es que en el Perú se conozca mucho la propia historia ¿no? entonces temas como como el de la reforma agraria o la época de la dictadura de Velasco o el varado es algo que lo podemos escuchar lo podemos saber pero quizás no conocerla bien ¿no? entonces este documental ha ayudado un poco a eso también ¿no? conocer desde un lado de la historia a pesar de que el documental tiene personajes que están a favor y en contra de lo que pasó ¿no? es un documental muy bien calibrado a pesar de que pueda generar mucha polémica es un documental muy interesante ¿no? tuvo también un inconveniente hace poco ¿no? a la hora de empezar de un canal del Estado ¿no? iba a emitirse creo que antes de la primera vuelta de la primera vuelta en TDPerú en Canal 7 el canal del Estado iba a emitirse tipo una semana antes o dos semanas antes creo de la de la primera vuelta y al final la postergaron ¿saben si la llegaron a emitir? sí sí la emitieron emitieron una semana después pero después ¿no? sí y ahora todos deben estarse lamentando debieron haber dicho este mejor mejor antes ¿no? no pero decisiones igual había ahí una cuestión ¿no? dicen que el productor o las redes sociales del mismo documental fue el que publicó antes de que salga publicado en el mismo canal del Estado ¿no? entonces lo que dijeron del canal del Estado fue o bueno su escudo fue nosotros no lo anunciamos ¿no? lo anunció el mismo el mismo las mismas redes del documental ¿no? pero bueno creo que hace otra historia sí yo creo que al igual que por ejemplo le pasó a la Casa Rosada no tiene nada que ver con política pero el boom de la Casa Rosada por ejemplo fue que algunas personas empezaron de Palito Ortega fue que la gente en redes por ejemplo no sé quién había hablado como que ay esta película que fomenta entonces la gente dijo ah no quieres que lo veamos entonces lo vamos a ver y le empezaron a hacer promoción en redes sociales que llamó la atención y eso llevó a la gente me parece que una situación similar pasó con La Revolución y La Tierra que tenía tanta gente como que en contra porque sí toca un tema bien polémico y político y más en un contexto cercano a las elecciones como ahora por ejemplo otra vez que eso llevó a que más gente esté pendiente de por qué no lo emiten a ver qué cosas están callando a ver si lo van a emitir después entonces creo que en las series políticas como en las películas de temática política pasa eso que a veces la gente que está en contra de lo que quieran decir por ejemplo no sé en el caso de Estados Unidos si son republicanos los conservadores están en contra pues empiezan a hacerle como que propaganda entre comillas negativa pero no saben que están haciendo el efecto contrario están llevando la atención de la gente que le interesa estar en contra de ciertas ideas ahora yo siento que en Estados Unidos entre comillas siempre entre comillas y tal vez salvando distancias o algo puede llegar incluso a ser un poquito más fácil en Estados Unidos la cuestión se resuelve entre demócratas y republicanos en cambio en el Perú vamos a tener izquierda derecha centro liberales neoliberales 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 endocasialistas partidos mientras de alquiler es como que ficcionalmente podría ser un poquito más rico creo yo incluso sí y eso es a lo que a lo que yo o sea les quería consultar a ustedes obviamente justo Renato nos estaba comentando el boom aquí en el Perú son los documentales para hablar sobre la realidad peruana pero o sea si es tan rico y el peruano mismo se ríe de su propia realidad utilizando medios digitales como las redes sociales porque todavía no hay una seguidilla de series o de proyectos audiovisuales que hablen sobre estos temas como ustedes mismos dicen la literatura como que medio se está abriendo porque empezamos a ver los relatos sobre la política y los políticos pero ¿qué es lo que le falta? ¿qué es lo que se necesita? o sea en verdad se necesita alguien que se sienta a escribir y haga su su serie su serie sobre las elecciones del 2021 alguien que haga su edith de memes y ya ya tiene su primera película edith de memes de las elecciones y ya tenemos al menos un buen trailer yo creería que de por sí la producción nacional no tiene tanto apoyo entonces me refiero a que hay concursos del estado que tratan de ayudar de alguna forma hay concursos también de fuera pero la producción nacional ahorita y no no me quiero extender mucho en esta parte porque yo no la conozco tanto superficialmente lo digo este no está en su mejor momento incluso la pandemia pues ha dejado un poco relegada la reactivación de muchas actividades que tenían que ver con el cine y el teatro entonces que son grandes fuentes de conocimiento de la realidad nacional entonces creería que va más por ese lado y sí me parece alucinante que a nadie se le haya ocurrido hasta ahorita hacer una comedia sobre lo que vive el país creo que habremos visto por ejemplo Pataclown me parece como que el mejor ejemplo de comedia donde se tocan temas políticos aunque muchos de sus protagonistas ahora piensan totalmente distinto como pensaban en esos años pero es lo más cercano que yo tengo ahorita en mente de alguien que haya querido hacer humor con lo que le pasa a nuestro país en tema político y desde hace cuánto tiempo no estamos hablando de los noventas claro o sea para ponernos a pensar o reflexionar cuál es nuestro último referente de ficción que toca temas políticos de manera tan directa en la televisión o en el cine o en la televisión en este caso me parece en la televisión particularmente en el cine si hay referentes recientes pero en la televisión es una pena en realidad yo recuerdo para mencionarles rapidísimo la serie que al inicio de este podcast les había comentado que recordaba que tocaba un tema político que ahora revisándolo un poquito veo que lo toca un poquito de refilón pero si tiene que ver ¿ustedes se acuerdan de la serie El Enano? no El Enano ya fue una serie fue una serie este que estaba protagonizada de hecho por Salvador del Solar ya Salvador del Solar Julián Legazpi Eduardo Chesti Aldo Miyashiro ¿no? no puede ser me siento culpable de no saber esto ahora lo buscaré era producida por este patín ¿cómo se llama? Jaime Carvajal llegaron a escuchar de él bueno es una serie en realidad que tuvo un paso sin pena ni gloria pero que prometía un poquito era como que era la redacción de un periódico chicha en el Perú la redacción de un periódico chicha evidentemente ahí entraba la política entraba un poquito de realidad nacional digamos pero emitió algunos capítulos me parece que en Canal 5 hace varios años ya sí en Panamericana en el 2010 sí eso quiero decir hace 10 años tranquilamente hace 10 años por lo menos y luego por el bajo rating la sacaron pero fue un intento de hacer una serie política hablando básicamente de series evidentemente en el Perú estamos muy más que en debe creo yo en materia de series a nivel político más se ha hecho como bien ha hablado Renato cine el cine peruano yo creo que es eminentemente o principalmente político y hay algo que mencionar en respecto al humor si hubo una película que hablaba sobre candidatos y el nombre el candidato el de los chistosos claro entonces que es 2016 sí la dirige Álvaro Velarde un director peruano reconocido de muchas películas disclaimer aquí tenemos a la productora de los chistosos por supuesto la broma si pueden producir de los chistosos pero esto no es para nada para nada no es planificado no 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 es ser porque es real o sea lo que pasa es que sí mira yo me había olvidado completamente que existía esa película pero porque no no creo que no no tuvo tanto tanto jale en el cine ¿no? entonces pero la pueden ver ahora en Movistar Play ahí está claro hacer humor en el país de por sí es bien o sea los peruanos nos reímos de cosas bien básicas pero también como leí ayer y que es un gran resumen de lo que decía hace un momento si nos reímos o esperamos memes de las cosas más importantes que nos suceden como un debate electoral yo creo que nos gusta reírnos de lo que nos hace sufrir entonces hasta ahora como decía Lu es impresionante y creo que por ahí va la conversación que no hayamos visto hasta ahora más allá de ya 2016 y los 90 de 2016 con la película esta y los 90 con Pataclown es increíble que hasta ahora no hayamos visto algo mejor logrado de la realidad nacional puesta en comedia me puse a pensar en teatro y creo que en teatro sí pueden haber pueden haber un poco más de ejemplos pero el teatro no es desgraciadamente tan masivo entonces no y no es tan inclusivo como para llegar a las salas regionales o sea son cosas que se pueden quedar muy en Lima no llegan más allá y eso incluso es injusto entonces creo que por aquí la idea el fururu de este podcast va a ser ¿quién se va a animar en lo que queda de la vida republicana de este país que esperemos que sean muchos años más a hacer algo de calidad que refleje lo divertido que es vivir en el Perú porque su política siempre da algo que hablar siempre da algo o sea yo como productora de los chistosos aquí ya se me va a poner como Laura todos los días tengo material para hacer el podcast de los chistosos o sea que no pasa nada es mentira así uno quien vive aquí en Perú no se aburre y en política menos así que ya están los que se quieran animar Laura puede ser su bien olvídate 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 un poco para hablar un poco sobre las películas peruanas sí pues falta un apoyo un gobierno que apoye el cine las series los productos audiovisuales en sí hablamos solamente por ejemplo de Corea Corea del Sur se convirtió en una industria gracias al apoyo del Estado entonces acá es lo que falta no se puede poder hablar de una industria de acá en 100 años porque no hay apoyo estatal porque no hay apoyo privado el poco apoyo privado que hay no ayuda tampoco mucho los incentivos del Estado son suficientes todavía no tenemos una cinemateca no tenemos registros guardados por favor me voy a deprimir más de lo que estaba deprimida pensé que íbamos a hablar de series polígicas que nos gustan que íbamos a recomendar que era para olvidarnos de lo que vivíamos en esta semana de locos y también cambiando un poco de tema ahora que hace un rato hablé sobre las películas documentales que hablan un poco del Perú sobre la guerra interna o terrorismo como quieran llamar a las personas yo sí creo yo sí creo que se necesita mucho más film de ese aspecto pero no solamente ver películas desde un lado de la historia sino también del otro para comprenderla no para censurarlas o sea yo sí no creo en la censura en ningún tipo de sentido y es rico siempre ver desde ambos aspectos ideológicos porque así nosotros podemos todas las personas tenemos un estado un lado crítico y podemos ver las películas y somos grandes para decir qué nos parece qué no nos parece argumentarlas criticarlas y eso es lo mejor por eso yo sí creo que deberían salir mucho más de este tipo de cosas oye pero en el Perú hay muchas serías abiertas todavía creo claro eso también es un tema no sé si estemos preparados para eso y lo digo también hablo como en general no sé si estemos preparados porque que algunos estén preparados o estemos preparados no hace que todos estemos preparados para tocar temas tan sensibles ¿ustedes han leído a José Carlos Agüero? sí que es este sacó un libro muy bueno que se llama Los Rendidos él es un historiador si mal no recuerdo de profesión cuyos padres eran senderistas exacto y en su libro que mira qué interesante sería que alguna vez se lleve ese punto de vista al cine o a una serie de televisión no sé si es mucho pedir esto pero te da una perspectiva desde la persona pues el hijo de senderistas estigmatizado también por eso ¿no? o sea de niños te da una una visión bastante bastante humana no que se esté humanizando el terrorismo nunca ¿no? pero sí un ponerte del otro lado ¿no? o sea de cómo eso afectó a a familias al Perú a familias en muchos niveles ¿no? no no un solo nivel desde un solo lado sino desde muchos aspectos ¿no? por eso el tema de guerra interna más allá de solamente terrorismo porque no hubo solamente terrorismo sino hubo también parte abuso de temas de temas militares ¿no? o sea es muy complejo es bastante eh eh complicado pero sí creo que ahí sí debería 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 ir ya por ahí porque creo que el terrorismo ha sido muy tocado en el cine Renato ¿no? o sea el terrorismo ha dado insumos desde siempre para para el cine peruano sobre todo el cine ¿no? ya hemos dicho que las series en el Perú no existen ¿no? prácticamente pero el terrorismo ha sido bastante tocado y y creo que siempre de la misma manera creo que la única película que recuerdo que haya tocado o que se haya ido más que tocado otro 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 tema es más visto desde otro punto de vista es esta película de Joel Calero que es como que la como la del Inglater la del Inglater que es así de con Catarina Onofrio ¿cómo se llama? eh este eh Joel Calero la dirigió que es este Lucho Cáceres y Catarina Onofrio sí 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 la última tarde la última tarde la última tarde creo que es una película que tocó el tema del terrorismo pero desde un desde otro punto de vista ¿no? recuerdo que Lucho Cáceres es un bueno los dos Lucho Cáceres y Catarina Onofrio de jóvenes eran eh eran pues terroristas ¿no? terroristas también eh luego se separan en algún momento de la vida y años después bueno se casaron cuando eran jóvenes eh y años muchos años después cuando ya eran mayores se encuentran nuevamente para porque tienen que divorciarse para un trámite que tiene que hacer ella y pasan una tarde juntos caminando por barranco ¿no? y conversando conversando de de cómo eran ellos antes vehementes sus ideas sus ideas este comunistas qué sé yo ¿no? y me parece que ese es otro punto de vista de verlo ¿no? ella ya no es ya no acumula con esas ideas él no sé si no te dejan claro si sí o no hacia el final de la película se va desarrollando ya un tema también ahí me parece que se toca el tema pero de de otro tratamiento cinematográfico ¿no? ¿cómo se llama la película de Salvador del Solar? Magallanes me gustó mucho Magallanes bueno a mí también sí a mí me gustó mucho Magallanes también pero más que por la forma que se no es que sea diferente es que más de una película de una buena factura es una historia bien contada creo yo la de Magallanes ¿no? pero no deja no deja de ser también o de ver más bien Salvador del Solar ve cómo ve los estragos de eso ¿no? o sea años después ve cómo el terrorismo va afectando a causas rezados en las personas incluso años después creo que se está se está teniendo una intención de ver de ver más allá de lo usual en ese tema pero sí como bien dice Renato pues tenemos que se tiene que ir tocando más temas o ver ambos lados o ver o empezar a ver también otros otros aspectos yo lo considero un poco complicado todavía me parece me parece me parece importante lo que ha dicho Renato porque como decía hasta hace un momento siempre hay siempre hay varios lados de una misma historia y no todos van a estar de acuerdo entonces siempre es bueno para para crítica para crítica con lo que tú simpatices de que también tengas en cuenta el punto de vista de la otra persona sí es muy importante y siento que esa producción que menciona Renato no se ha hecho y es verdad porque no existe pues no existe y o o se nos está escapando por aquí pero la verdad es que yo no recuerdo no recuerdo cine ni serie ni teatro que haya abordado la temática desde el otro aspecto hablando netamente de las películas que se dedican a hablar sobre el terrorismo y la época la época del terrorismo que vivió el país entonces sí estaría bueno eso también ya sumamos gente que haga comedia de la política hay gente que se anime a también explorar los otros aspectos de la historia pero saben qué me gusta me gusta que haya virado la conversación al tema de la política en el cine peruano y bueno en la inexistente industria del cine y la mucho más aún inexistente industria televisiva ¿no? pero ¿han visto el último Bastión? sí que yo no lo he visto sinceramente pero yo veo en todos lados que también comportan clips claro y es una serie que toca bastantes temas políticos Eduardo de Lanzén es el guionista así que evidentemente hay una factura importante de escritura pero que toca temas políticos también de repente ustedes pueden compartir algo que hayan visto ahí sí sí Lu ¿vas tú con eso? sí no yo lo que quería quería comentar es de que seguro han visto eso de que ¿qué hablas? no sé tú ves ¿estás ahí? sino que sí estoy aquí ¿me escuchan? sí ¿qué pasó? sino que me quedé así como que pensando en el último Bastión estoy acordándome de todo lo que he visto en Twitter compartido del último Bastión lo que quería decir es que uno ve esa serie y como les pasa con Qué Buena Raza o las otras series y películas que hemos estado viendo es que todo a pesar de que está ambientado en el primer año de la República y de este Perú naciente que ahora cumple 200 años y que deberíamos ponerlo como que en pausa todavía no cumplirlos es que tenemos los mismos problemas de siempre o sea cuando se pasa del Virreinato a la República que es como que la primera parte que cuentan en el último Bastión es toda la gente que había sido privilegiada y que había tenido dinero siempre y que tenía esclavos cuando se pasa a la República pues cambian su forma de hablar como que lo que comentaban con la gente pero seguían siendo los mismos privilegiados los que tenían más dinero los que tenían esclavos entonces era como que para la gente pobre no quiero que suene muy político porque es como que para la gente pobre en verdad el cambio de Virreinato a República era como que o sea era un formalismo más y es algo que mucho se menciona en los primeros capítulos de la serie porque en verdad no se ve el cambio para ellos ellos tienen que seguir incluso tienen que pagar más impuestos les ponen responsabilidades de ciudadanos pero no los tratan como ciudadanos con todos los derechos que merecen que deberían tener es bien es bien político de verdad es bien política la serie la lucha de clases está presente totalmente es el minuto cero o sea te das cuenta de como la historia de nuestro Perú la época republicana y todo lo demás es cíclico es cíclico lo que le pasa a este bendito país que no perdemos sí o sea Perú es un gran es un gran aporte o podría la historia del Perú de la política peruana podría ser un gran aporte a nivel de series mundiales pero nadie se pone las pilas dirección de arte ya como dije tenemos claro a eso voy tenemos pero no o sea en el caso del último bastión perdóname Diego en el caso del último bastión este sí es importante resaltar como decía Lu que incluso lo que nosotros cosas que vivimos ahorita como el tema de la separación de 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 razas por decirlo de alguna forma no existen no existen razas para empezar solo la raza humana no me vengan con raza negra eso no existe este el papel de la mujer en en la sociedad la forma incluso en la que tratan a los mismos artistas que es de lo que estamos hablando ahorita que son como los pulgosos andrajosos a los que nadie quiere ver porque son unos vividores ya todo eso está terriblemente graficado o sea 300 200 años atrás así no no sé restar ya pero o sea retroceder 200 años en los que estamos ahorita y te vas a encontrar con exactamente el mismo panorama que estamos viviendo ahorita este es una cosa cíclica y qué bueno que se hayan acordado de esa serie porque es una serie que todo peruano debería chequear comunes o no comunes o no con la idea porque Eduardo Adrián también es una persona con una fuerte visión política de nuestra historia y eso me parece muy muy baja porque hay que tener no voy a decir lo que quiero decir pero hay que tener mucha pasión por lo que haces para llevar un proyecto tan paja como el último ovación de la televisión nacional que no le estoy restando méritos pero ahí inició que estuvo al alcance de todos los peruanos a una plataforma internacional como es Netflix entonces es un gran proyecto que la persona que nos está escuchando por favor denle una vista está ahí son capítulos si bien largos la vas a pasar bien y te vas a divertir porque además es divertida también entonces tiene esos momentos divertidos así que es bastante recomendable si o sea y se van a quedar en shock como nosotros porque en verdad van a ver van a decir ¿por qué esa gente está vestida como si estuviera en otra época pero pasa lo mismo que estamos viviendo ahora pero es pero es históricamente accurate o sea yo no me he puesto a hacer fact checking de histórico pregunto 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 desde alguien que no ha visto la serie y que se lamento o sea tengo que verla de todas maneras no claro o sea se supone que Adrián Sena ha basado su guión en la historia ok ok vale vale no pregunto obviamente es una historia ficcionada es un relato histórico ficcionado pero va de acuerdo a la historia digamos si eso sí eso sí o sea el real Felipe los ataques y todo lo demás o sea todo eso es 100% real pero no fake no fake me acabo de acordar también que en materia de telenovelas o series como el último bastión está la perricholi también también está la perricholi con Mónica Sánchez que hemos tenido una original que protagonizó Mónica Sánchez y un remake en el 2011 protagonizado por Melania Urbina sí estuvo Alberto Isola o sea también que también evidentemente toca el tema político y ahora que hablamos también que hace un momento estábamos hablando para irme un poco también fuera del país no te vayas amigo para que te vayas tranquilo que hablábamos un poco de que las películas siempre marcan una historia particular y siempre desde una mirada no distinta aunque traten de ser un poquito más objetivos que se pueda pero siempre hay una mirada me hace acordar también las películas de propaganda de la época del nazismo en la época del nazismo se hicieron varias películas de propaganda en Estados Unidos también se hizo algunas propagandas de la guerra también como una ideología de la guerra ¿cuentan la de Capitán América como película de propaganda? no sé si cuentan como película de propaganda pero si tiene algo no netamente pero de las que por ejemplo yo quiero mencionar dos ya de la época del nazismo como son el triunfo de la voluntad que es un film documental no hablada pero es impresionante la filmación de esa película o sea solamente un super paréntesis Renato estamos hablando de documentales de ultraderecha digamos al favor del nazismo si del nazismo esta película se hizo en el 35 la directora la directora Lenny Refsnerstahl no me acuerdo no sé cómo pronunciarlo y son imágenes impresionantes del nazismo en sí los soldados Hitler aparece en un mensaje final dando un mensaje a su nación habla sobre cómo el nazismo ha mejorado entre comillas decirlo así Alemania y son imágenes que son impresionantes para la época y mira sin buscar una ideología distinta es una obra maestra del cine a pesar de que sea una película ultraderechista y que trate sobre un régimen nefasto un régimen asesino pero es una obra maestra esta película en sí imagino que como documento histórico incluso es extraordinario porque ves cuestiones de la época hay un mensaje final que da Hitler directamente a toda su gente y es muy cercano a lo que vemos ahora a veces o lo que podemos ver en otras latitudes mensajes que no cambian a pesar de que sea de ser financiado de ese aspecto pero por ejemplo la guerra de las galaxias toma mucha referencia a algunas tomas de esta película por ejemplo otra película también de propaganda era el judío sus de 1940 que también era financiada por Goebbels que se financió también el nazismo y hablaba sobre un judío pero a los judíos era una película antisemita porque al judío se lo trataba como una persona no sé que tiene que tiene todos los peores las peores tal siniestro ávaro las peores cosas y es una película antisemita bueno de hecho el régimen nazi le puso mucha importancia al tema del cine o sea sí claro era todo un tema sí entonces estos sí eran panfletarios son cuestiones ya netamente pero también tenemos películas desde el otro lado de la izquierda como la obra de los hornos que es una película argentina de Fernando Solanas y Octavio Gentino ya que es del 68 un año muy particular en la historia también del mundo que dura más o menos cuatro horas ese sí está en youtube que habla un poco sobre el comunismo que habla un poco sobre cómo Latinoamérica está hundida por el capitalismo es lo que refleja este documental dura cuatro horas cuatro horas como el Snyder Cut hasta un poquito más y se ha dividido en capítulos y hay una imagen como el Snyder Cut sí y hay un capítulo es un documental es un documental histórico también y hay una imagen que fue potente en su época porque se le ve a Che Guevara un plano del muerto se le ve un plano al final de uno de los primer capítulos de la película y yo recuerdo yo antes manejaba con Mónica Delgado un cine club de Centro Cultural de la Universidad de Humanidades y pasamos un poco a este tipo de películas que bueno que ya no está por la pandemia pero que el amigo Renato en su cuenta de Twitter al lado de Betamac también la va a poner para que esté accesible y es una película que también a pesar de que tenga una mirada también de izquierda es una película que también te genera algo es una obra maestra también del cine a pesar de que algunos derechistas podrán verlo de Chema Derechista y no podrán estar de acuerdo con lo que se habla allí pero es un rico material histórico porque es una película que se hizo también en medio de la dictadura argentina que se hizo a escondidas que la gente la veía en locales apartados a escondidas son películas todo lo que tú has dicho ahorita me viene a la mente o me trae a la mente un tema que podría ser materia tranquilamente de un nuevo podcast en el futuro que es si debemos separar al autor de su obra o si podemos separar la obra del contexto es un tema muy delicado es un tema complicado sobre todo después de del Me Too el Me Too que se tumbó a varios directores a productores con mucha razón y que ahora eso te iba a decir eso te iba a decir no se lo tumbó porque quiso no 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 se lo mereció Diego se los tumbó con razón o sea justificada evidentemente pero a lo que voy es que eso ha producido que se divide a la gente entre no yo separo al autor de su obra y entre la otra gente que dice yo ya no veo más sus películas si hay gente que por ejemplo Woody Allen lo ha cancelado y no ve sus películas ni las anteriores a la denuncia ni las sus primeras igual que personas que han cometido delitos en el caso de Woody Allen todavía hay un montón de cine porque Harvey Weinstein ha financiado un montón o sea Harvey Weinstein ha producido un montón de películas Hitchcock se le acusó de maltratar a las mujeres también por ejemplo hay varios cineastas que se les ha acusado de ese aspecto nuestro abrado Tarantino tuvo su cosita con un Maturman también yo sí creo que se condena se debe condenar no creo en la cancelación de sus productos porque al fin y al cabo son son productos entonces hay que verlos siempre para ir redondeando yo también quería hacer algunas recomendaciones de series ya que la conversación viró nos hemos ido a otro lado perdón pero me ha gustado por donde ha ido la conversación creo que está muy interesante creo que era necesario habría que contar habría que contarle a la gente que nos está escuchando que esto empezó o el podcast empezó con la idea de ok hablemos de películas y series que han hablado sobre política en general y nuestra mayor referencia era o nuestra gran referencia no mayor era todo el contexto norteamericano y dijimos sí pues de pronto hablaremos un poco de lo que pasa en Perú lo que pasa imposible claro imposible no hablar de lo que pasa en Perú y nos empezamos a correr oye sí que esta y que la otra exacto no totalmente de acuerdo Laura y tienes toda la razón porque de hecho las recomendaciones que yo había pensado que tampoco son tantas habíamos por ejemplo hablado en la previa de designar el survivor este el sobreviviente designado gran serie gran serie protagonizada por Kiefer Sutherland el mismo que protagonizó este 24 se acordarán algunos en la que él por si no saben los que nos están escuchando es que un ataque a la Casa Blanca de Estados Unidos elimina pues al presidente vicepresidente de Estados Unidos a toda la clase política a toda la clase política exacto y en Estados Unidos existe la figura del sobreviviente designado que es que si es que no hubiese nadie en la línea de sucesión de Estados Unidos de la presidencia si es que no hubiese nadie si muere en el caso de emergencia en el caso extremo hay un patín que es el sobreviviente designado que es el que tiene que asumir digamos que el ministro con menos importancia del régimen queda vivo y es el sobreviviente designado es quien tiene que ser tiene que convertirse en presidente y de hecho Kiefer Sutherland el personaje el ministro este de Hacienda o una cosa así es nombrado presidente y es el político más impopular que puede existir que puede existir y él tiene que tomar las riendas de Estados Unidos porque nadie sabía que existía por eso pero es que a ver nadie sabía que existía no porque era un no porque tenía una contraparte o un peso político negativo nadie sabía que existía claro es como que el ministerio que nadie se acuerda que está ahí de Chauchilla el último ministerio que a nadie le importa a él se ha convertido en presidente no 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 ¿sabes cómo es? es como cuando antes no nos fijábamos quién eran los vicepresidentes y luego ¡oh! el vicepresidente se convertía en presidente porque la historia la historia del personaje de Kiefer Sutherland termina siendo o sea el designator survivor termina siendo la historia de los presidentes peruanos más eficientes en la historia republicana de este país dice ese de Paniagua y de Sarasti que no hemos escogido exactamente lo mismo es el presidente de transición ¿no? exacto y es el más activo y el que claro tiene un montón de problemas pero sin embargo logra sortearlos y logra trabajar para la gente efectivamente el presidente el presidente que no escoges digamos el presidente que no escoges exacto con esto que no se ponga la dictadura no me van a interpretar no, no, no claro que sí no, no, no pero yo sí tengo ahí un ángulo que yo le vi que es que si han visto la primera temporada si no lo han visto se las recomiendo que es que durante la primera temporada al menos que es la que yo he visto todos se lo tratan de bajar a través de artimañas es como que todos hacen tretas todos conspiran a sus espaldas para bajarse para bajárselo de la presidencia que extraño en qué país habrá pasado eso y yo vi y yo vi esta serie esta primera temporada los primeros años del gobierno de PPK así que yo ya la, ya la ya la, ya la yo dije ya la amigo ya la vivimos pero hay que recordarles que está en Netflix las tres temporadas completas el sobreviviente designado está en Netflix es muy buena vayan a verla corran y también les voy a hacer un par de recomendaciones más ya, ya les hemos recomendado House of Cards de Cine de Survivor le hemos recomendado Bip no es cierto yo quiero recomendarles una guardadita si es que le gustan los dramas de abogados a mí me gustan mucho los dramas de abogados ya y hay una serie que no muchos han visto pero se las quiero recomendar que se llama The Good Wife que es La Buena Esposa es protagonizada por Juliana Margulis uff buena película es no es una película es una serie ah no hay otra película perdóname 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 ay Dios mío bueno también es una gran serie te cuento que es una es de hecho es la la esposa del del fiscal de de Chicago ya que se retira del derecho por muchos años para ser mamá digamos y cuando se divorcia porque el que novedad también esto el fiscal del estado le saca la vuelta y como es una figura pública se crea todo un escándalo y ella como buena esposa entre comillas va y lo apoya pero por detrás o por debajo de todo eso es como que evidentemente se ha perdido la confianza y todo un tema y ella tiene que volver a empezar porque dejó por muchos años el derecho y es como que tiene que reinsertarse el tema laboral entonces consigue un trabajo empezando casi desde abajo con la experiencia que ella tiene o que ha tenido en el pasado como abogada junto con un amigo de su universidad que se convierte en su nuevo interés amoroso y digamos es un drama de abogados pero en el que la política está muy de manera transversal porque el esposo que es protagonizado por este pata ¿han visto Sex and the City? Sí Obis Ya Mr. Big Obvio que dicen que va a volver que dicen que va a volver Sí vuelve vuelve Ya Mr. Big es este hace del esposo de Yolanda Margulis es como que el fiscal del estado que luego se va a postular a senador y luego va hace una carrera política en ascenso y ahí Con eso no me parece sexy ¿Por qué? La decepción la decepción ¿Por qué? Las hombres que engañan no me parecen sexys Ah no por supuesto no son para nada sexy claro sexy es no engañar más bien Hablemos de eso en otro podcast Claro tranquilo en el de Sex and the City tranquilo los hombres que no engañan son más atractivos pero bueno no sé cómo estábamos hablando de política es un tema del perú y luego la infidelidad por supuesto pero es que todo tiene que ver con la ficción por favor películas sobre infidelidades y series sobre infidelidades Ah empezando empezando por la película esa donde mi tía la rubia loca le meten su balazo por obsesiva y que todo empezó con una infidelidad y termina mira Bridget Jones Siempre voy a hablar de Bridget Jones vamos sí me encanta apoyo a eso tiene una escena tiene una escena para matar la referencia de las infidelidades tiene una escena donde ella está totalmente deprimida después de las fiestas y se encuentra en su sillón en su sala viendo una película que se llama Atracción Fatal si no me equivoco y no me acuerdo cómo se llama la protagonista pero es un o sea la protagonista de esa película pero es una tremenda actriz y la trama de esa película va a que hay una mujer que está tan obsesionada que se mete con un pata que estaba casado el pata casado obviamente engaña a su flaca y después le dice ¿sabes qué amiga? ahí no más ahí no más y la flaca la obsesiva pues no lo entiende y se mete y lo acosa bla 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 se mete a la casa y pum la matan de un disparo Glenn Close fin de la película Glenn Close fin de la trama de la película esa es una gran película de infidelidad Glenn Close protagonista de una gran serie que se llama Damages se las recomiendo también que tiene también una trama media política si mal no recuerdo todo tiene que ver con política vean Damages vean The Good Wife ¿dónde pueden ver The Good Wife? Diego por favor para los escuchos bueno estaba en Netflix pero creo que ya la sacaron así que busquenla en su proveedor favorito Renato arroba R León no R León quien bajo R R León quien bajo R bueno vean también en HBO HBO tiene muy buenas series también documentales sobre política series documentales no documentales sino series de ficción inspiradas un poco en la realidad una que estuvimos viendo hace poco les comenté a Renato creo que ha visto medio episodio básicamente pero es una serie que se llama Show Me a Hero que también es una gran serie política trata de un patín que se convierte en el alcalde más joven de Estados Unidos y tiene que lidiar con el tema de las promesas electorales que lo llevaron a convertirse en alcalde y con la realidad que significa llevarla a cabo finalmente cuando es alcalde que al final no pueden les suena conocido bueno las promesas las promesas durante la elección durante una campaña electoral no necesariamente deberían ser referencias creo yo para nosotros porque muy pocas se pueden realmente realizar en la realidad Show Me a Hero es una gran serie está en HBO en HBO también pueden encontrar The Newsroom que es una serie que es básicamente una serie periodística tal vez el ambiente de una redacción pero como los periodistas interactúan también con la política o reaccionan ante eventos históricos a nivel político es escrita creada por Aaron Sorkin así que ya entenderán más o menos de qué va no es cierto Renato si son un poco más o si son un poco más telenovelescos ya hay una serie que se llama Scandal que es de la de nuestra amiga de nuestra amiga Shonda Rhimes que hace unas cosas actorasa actorasa no Shonda Rhimes es la productora no es la actriz pero no 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 entonces ¿cómo se llama la te digo ahorita se llama la protagonista es Kerry Washington Kerry Washington que es ella es tremenda te has confundido Shonda Rhimes es la la productora la creadora esa es la misma que hizo Grey's Anatomy exacto es la creadora de Grey's Anatomy que también creó Scandal y ha creado otra serie de series pero Kerry Washington es la que protagoniza a Olivia la que interpreta a Olivia y yo Olivia Pope que es como que la amante del presidente entonces es como que un culebrón el escándalo el escándalo muy estilo muy estilo Shonda Rhimes es muy culebrón muy este telenovelesca pero también es un drama amoroso en la Casa Blanca que incluye al presidente y todo eso ahora que mencionaste este el tema de la prensa y la política hay películas que se pueden recomendar sobre eso primero todos los hombres del presidente que la exacto que dirigió a Dustin Hoffman y Robert Redford que es una película obviamente tú Dustin tú Dustin sí 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 este que es obviamente la historia pues el caso Watergate luego tienen Spotlight este que también es una es una película más reciente y del 2015 que obviamente que es la historia de los claro el Oscar la mejor película y habla sobre pues el grupo de periodistas que ganó el Pulitzer por su investigación sobre el caso de la pederastía en la iglesia católica en Massachusetts y la última la última la última de las es Argo este con mi papi Argo el nuevo novio de JLo el nuevo el nuevo volvieron 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 con JLo claro nos ha visto las últimas fotos no aprenden no no aprenden esto les gusta tropezar de nuevo con la misma piedra no 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 pero yo creo que ella ella está para vivir su vida es demasiado potra para cualquier hombre que existe en este mundo pero bueno ya que se conforme con mi papi no más por cierto Ben Affleck es un gran director de cine y es el peor Batman que existe oye puede ser pero físicamente es el mejor Batman físicamente es el mejor es igualito al cómic eso es relevante eso es relevante que sea igualito al cómic es relevante por favor para mí sí para mí sí ya Renato de ti no espero eso no 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 a Renato no le gusta el Joker son referencias son referencias el Joker de Heath Ledger no es más que el de Joaquin Phoenix por ejemplo pero ya ya ves mira ya con ese comentario ya sabes por ahí el Joker de Heath Ledger es mejor que el de Joaquin Phoenix sí y los dos son grandes son especiales creo que la película ayuda mucho también la película es muy buena la de Nolan sí pero es que son también dos contextos distintos en la historia del cómic o sea si se dan cuenta que uno es obviamente ni siquiera pero que es cómic estamos hablando del cine mamita estamos hablando del cine pero de dónde sale el cine del aire pero estamos hablando de película en la película cuál es el nombre pero el contexto de las películas son diferentes porque en la de la de Heath tienes a tu Batman ya está convertido en el Joker en la otra es el descubrimiento del personaje convirtiéndose en ese antihéroe, villano todo lo que quieras es diferente bueno a todos los que están escuchando decirles que tenemos un episodio de la segunda temporada en el que hablamos largo y tendido sobre el Joker a raíz del estreno de la película Joker de Joaquin Phoenix así que Renato estaba ahí Renato salió en ese episodio por supuesto claro salió a rejar del Joker lo destruyó terrible Renato un poquito terrible Renato para variar para variar la volví a ver la volví a ver y me sigue sorprendiendo si me sigue sorprendiendo que la verdad no se acuerde de los podcasts que hemos hecho en el pasado no se acuerdan no me acuerdo ni lo que conmigo no me acuerdo ni lo que conmigo con eso ya les digo todo ya muchachos bueno para ir terminando algunas películas rapiditas nada más que pueden ver en Netflix si quieres te puedes quedar con el podcast no nos vamos un minuto si quieres te puedes quedar de largo para que la gente pueda ver también estos días ya las recomendaciones vamos ya simple no de Pablo Larraín que está en Netflix chilena sobre el proceso que se hizo para que Pinochet se mantenga en el poder o no como desde la etapa comunicacional es muy parecido a lo que está ocurriendo en esos momentos pero tienes que decirlo llamativo ¿quién lo protagoniza? ¿cómo se llama? Gael García Bernal pues ya ahí la gente va a ver ya sí ya listo el candidato de Michael Richard con Robert Redford que habla también sobre un candidato nuevo ¿no de lo chistoso? ¿no de lo chistoso? es una película antigua que también es muy parecida a lo que está pasando también hablamos de Al sur de la frontera de Oliver Stone que es una película habla sobre los presidentes de izquierda en Latinoamérica es una película muy ideológica muy polémica también ¿está en Tío? Machuca no, no está Machuca de Andrés Wood que la pueden ver también en Netflix que también habla de un proceso un poquito peligroso en Chile El gran dictador de Charles Chaplin una película importantísima en la historia del cine su primera película hablada justo en la época de la guerra con el nazismo como Chaplin caricaturiza Hitler es una película extraordinaria y que es una de las películas más importantes en la historia del cine que creo que todo el mundo debería verla Farage 911 de Michael Moore también que ya la comenté hace un rato que son películas si me mando con todo nos quedamos dos horas muchas gracias ahí sí tengo muchas recomendaciones próximamente episodios especiales con simplemente Renato recomendando películas un episodio de 15 minutos o 20 minutos de Renato recomendando películas para que puedas ver en tu plataforma favorita oigan hablando de eso ya como último Netflix acaba de lanzar ahorita hace segunditos nada más sus estrenos de junio así que ya los pueden encontrar acabo de ver algo de Sailor Moon me emociona es una película la película de Sailor Moon la nota en galería está en rpp.pe slash entretenimiento la nota de todos los estrenos de junio puedes ver ahí tus estrenos de HBO de Netflix de Apple Plus Apple Plus Apple Plus y vean Cruella oye vean Cruella en Disney vean Cruella tenemos que hablar no tenemos que hablar pero ¿se acuerdan que les comenté de Your Honor de la serie de Bryan Cranston? sí la he empezado a ver es muy buena me suscribía 7 días desde Paramount Plus espero terminarla antes de que acabe la semana de prueba para no pagar pero ya les cuento la próxima semana si es que seguimos aquí después de las elecciones como me fui con esa serie este nada muchachos vean Cruella en Disney es un gran estrella ya te prometo que la veo listo chicos les agradecemos mucho por haber estado allí escucharnos hasta este lugar hasta este momento del podcast como siempre si llegan a ese punto nunca vamos a dejar de prometer que si escriben a les mandamos un regalo a su casa hasta ahorita no ha llegado ningún mail de gente que termine los podcasts miren yo tengo todos mis mails yo no leo mi mail pero desde que hicimos esa promesa yo empecé a leerlo religiosamente y yo no tengo ningún correo no tengo nada si y vamos a hacer hacer la vaina mira si has llegado hasta este punto del podcast escribe un correo a lamasifuen con s pero de letra exacto lamasifuen arroba grupo rpp punto com punto p ya escríbenos escríbenos diciendo he llegado hasta este punto del podcast eso no me tienes que poner he llegado hasta este punto del podcast y vamos a premiar vamos a premiar tu autodestrucción por haber llegado hasta este punto con un premio sorpresa con un premio sorpresa así que ya saben muchas gracias por escuchar gracias Laura gracias Lucía gracias Renato todas las semanas un nuevo episodio todos un nuevo episodio soy Diego Pajares gracias por escucharnos hasta la próxima semana chao chao escucha más podcast como este en rpp.pe sección podcast y en audioplayer.pe chico